Hola amigos, en este vídeo les voy a mostrar cómo se lleva a cabo el proceso de colecta de líquido de un cerdo, en este caso de la raza Pietrain, dentro de su propio corral. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque algunos machos, cuando los introducimos al box o corral de recolección, pueden distraerse, puesto que el corral es nuevo y extraño para ellos, y podrían distraerse y probablemente no pudieran montar, esto sobre todo en machos jóvenes, como este Pietrain, razón por la cual introduje el potro de colecta dentro de su corral, este es un potro móvil para que el macho monte, este macho ya está acostumbrado a esto, entonces el macho se monta y para eso yo ya tengo todo lo necesario, como ven tengo el termo de recolecta, tengo el papel filtro, tengo los guantes pero me los saqué por sensibilidad, algunos machos cuando no están totalmente acostumbrados requieren de mayor sensibilidad en la punta de su miembro, por eso es que me saqué el guante, entonces inicia este proceso, tengo que sujetar el miembro para hacer que el macho se estimule y este pueda comenzar a botar este líquido, como ven el macho está parado, hay presión en las piernas, las patas delanteras las tiene apoyadas también, y yo tengo que acomodarme a como él se sienta cómodo, puesto que esta actividad va a demandar gran desgaste energético en el macho, por eso es que tiene que ser algo cómodo para él, el macho tiene que estar fresco, tiene que estar tranquilo, no tiene que estar estresado para que esta práctica se lleve a cabo bien y sobre todo extraerle todo el líquido al macho, así es esta práctica, toma aproximadamente de 10 a 15 minutos, la cantidad de líquido que vamos a extraer es de entre 150 mililitros a 250 en machos jóvenes y tenemos que hacerlo también con cuidado, porque en estos machos que son hipertrofiados, es decir son musculosos, tienden a cansarse más, así es mis amigos, como ven esta práctica aquí ya estoy terminando, ya solté el miembro y voy a hacer que este macho se baje, espero les haya gustado este vídeo, saludos. Gracias. 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 Gracias.